hola y bienvenido al canal de tony aquí estoy disfrutando y jugando al dragons el resurgir de mema voy a ver qué trae el último botín de johan true que pues ese anillo que compro por 3500 veces y ya está aquí mi dragón favorito desdentao con una alforja que trae un imperdible bueno poquito a poquito van cayendo de uno en uno a ver cuántos me quedan tres para conseguir la colección del leñador bruto pues vuelvo a buscar un tifumerán en la isla de la anguila gratis pues he dejado pasar bastantes horas vuelvo al botín de johan true que compro dos cositas baratas siempre las aprovecho la hacía guardar y recolecto el pack misterioso a ver qué trae 300.000 de madera 300.000 de pescado un colectible defensor 600.000 de pescado y 10 runitas como colección o runas 1659 muerte verde o desdenta o mejor desdenta a ver qué trae dame una sorpresita desdenta o tres tres los tres recursos que necesitaba tengo todos los recursos de la colección de muerte verde el leñador bruto 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 te comercio sin esperar abro el huevo del leñador bruto mírale que simpático salen que chulo este leñador bruto que voy a colocar creo que no hay sitio le mando al hangar es de nivel 1 el bruto primer bruto que consigo voy a buscarle en el hangar vamos a verle más de cerca a este brutito mía que chiquitito se casi no levanta la sombra del suelo apoya toda la tripa en el suelo el ser al leñador normal y éste es el leñador bruto si hay una diferencia de color de alimentos tan nivel 3 y mira qué bonito se ha puesto ahora sí parece cuerpo de mantis religiosa y alas de murciélago da un poquito de miedo no está muy muy bonito vaya cuernecitos que tiene pues voy a hacerle entrenar 12 minutos 800 maderas vaya alegría tonta que me he dado con este leñador bruto que mira necesita ser nivel 4 para talar 30 y tantos para pescar ahí tengo el gusano de fuego que ya he subido al 7 pues le alimento hasta que suba el 9 uy qué bonito se está poniendo también este gusano de fuego tengo a los dos dragones legendarios ojo que han encontrado cositas muerte verde una espada rota para que la quiero busca otra cosa más de gente hombre tantos dientes y tantos ojos y no encuentran nada bueno me quedan dos caracolas para otra colección de runas de muerte verde y me darían 37 reunitas bueno vamos a buscar esas dos caracolas no un licuador playa larga 5 horas 20 desdentado prepárate más de gratis como mola desdentado y me queda a la eterna que ha encontrado otro lingote de oro de esos que recojo puede ser que haya pasado algo en las colecciones a ver pues mira mi primer lingote de oro del cuernatronante retoño va a ser complicado pero no lo veo yo esto fácil las colecciones de la eterna bueno pero con paciencia todo llegará vamos a ver si encuentra más cositas este a la eterna entre la arena pues me quedan estas dos misiones que de momento cua dificilísimo y ya no te cuento la de a la eterna a bueno si me quedan solo tres bazas de buscar bueno y es bonita la recompensa que voy a recibir del lingote de oro y el zafiro pues sigue buscando hombre yo he vuelto al hangar quiero ver al leñador como crece hasta el leñador bruto está al nivel 4 consigue la habilidad de talar uy que carita me ha puesto este no quiere trabajar solo quiere comer pues le voy a subir hasta el nivel 6 pues ya está por hoy increíble haber conseguido esta colección del leñador bruto espero que tú también hayas conseguido que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí te estaré esperando porque seguimos jugando e investigando dragones en resurgir de mema hasta luego y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.